hola mi nombre es ricardo santos el día de hoy vamos a utilizar el kit 24 para trabajar brazos el ejercicio se llama cur de bíceps con barra y vamos a trabajar esos bíceps vamos a comenzar sosteniendo la barra la forma más segura es agachándonos y colocando las manos por debajo en agarre supino te vas a colocar de pie y vas a pasar la barra por delante de tu cuerpo colocando los codos cerca de los costados recuerda siempre los codos cerca del cuerpo y no llevarlos por detrás del cuerpo recuerda siempre trabajar de manera controlada y estricto sin generar envión este ejercicio puede realizarlo entre 4 o 5 rondas de entre 10 a 12 repeticiones subiendo el peso progresivamente espero que te haya gustado síguenos en nuestras redes sociales como sonos ok en instagram facebook y en nuestro canal de youtube nos vemos la próxima